Que estoy haciendo hoy es un arroz muy sencillo. Arroz largo, blanco, lavado bien, como cinco veces lavado. Ajo, una cebolla, almendras y una puña de pollo. Y caldo de pescado y tomate y frito, ya está. Yo he hervido, quince minutos, está casi listo ya. ¿Ves mi arroz? Una arroz sencilla. Y fácil, un shot finishes up like this, se acaba con así, con un poco de ensalada. Mi arroz. Me gusta, ¿ves? La consistencia. Casi quemando, pero no. Casi quemando. Gracias por ver el video.